Y es que me duele mucho decir adiós, oh na-na-na-na-na Havana, oh na-na Half of my heart is in Havana, oh na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na All of my heart is in Havana My heart is in Havana, oh na-na-na Soy el lo más doble de todas las nenas malas Muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana Es la primera que quiero como en Havana Mami, qué hora, oh na-na Estás acompañada o andas sola, oh na-na Pero qué fácil me descontrola, oh na-na Tú me quema, vuelves y me rola, me rola Llegamos pa'l mambo, suéname el tambor Pa' que te recuerde de la Havana y el campo La libertad que bien te sabe Cuando volverás solo, Dios sabe Mami, qué hora, oh na-na Estás acompañada o andas sola, oh na-na Pero qué fácil me descontrola, oh na-na Tú me quema, vuelves y me rola Camila, Rimo, hay alas de un pájaro, son las dos alas Havana o andas Half of my heart is in Havana o andas He took me back to you